Los astrónomos que comparan los mapas del universo han descubierto algo impactante. Han encontrado el agujero negro más cercano a la Tierra que haya sido observado jamás, y su impacto es impresionante. Hace algún tiempo, en el centro de una galaxia que no está muy lejos de la nuestra, un agujero negro de proporciones enormes destrozó una estrella. El estallido que hemos detectado recientemente en el centro de la galaxia NGC 7392 es el ejemplo más cercano hasta ahora de un evento llamado Disrupción de Marea, conocido como TDE por sus siglas en inglés. En este evento, una estrella es arrastrada y desgarrada por la inmensa fuerza gravitatoria de un agujero negro. Este agujero negro hambriento fue avistado a una distancia de aproximadamente 137 millones de años luz de la Tierra, lo que equivale a unas 35 millones de veces la distancia entre nosotros y Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Aunque parezca lejano, los astrónomos solo han observado alrededor de un centenar de estos fenómenos hasta ahora, y este en particular se encuentra cuatro veces más cerca que el TDE anterior, considerado como el más cercano a la Tierra. Los científicos detectan este TDE en el rango infrarrojo, una longitud de onda diferente a la mayoría de las detecciones convencionales de TDE, que suelen ocurrir en rayos X, luz ultravioleta y óptica. Esto sugiere que podrían haber ocurrido muchos eventos de este tipo en las proximidades sin que nos hayamos percatado. Si esto es cierto, ¿deberíamos preocuparnos? Aparte de este descubrimiento reciente, el telescopio James Webb ha encontrado un aterrador agujero negro supermasivo. Este agujero negro tiene una masa equivalente a 20 millones de veces la del Sol y está generando la formación de nuevas estrellas a un ritmo sin precedentes. En lugar de destruir o devorar estrellas, está atravesando el gas que encuentra en su camino para desencadenar la formación de nuevas estrellas a lo largo de un estrecho pasaje. Esto técnicamente lo convierte en una especie de monstruo invisible en libertad, que se desplaza a través del espacio intergaláctico a una velocidad tan rápida que si estuviera en nuestro sistema solar, podría viajar desde la Tierra a la Luna en tan solo 14 minutos. Acompáñanos mientras exploramos estos increíbles descubrimientos realizados por el telescopio James Webb y lo que podrían significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Los comportamientos impredecibles de estos dos agujeros negros han dejado a la comunidad científica convulsionada y ha generado opiniones por parte de astrofísicos como Neil deGrasse Tyson acerca de estos descubrimientos recientes. En primer lugar, vamos a hablar del agujero negro cercano a nosotros que está destruyendo estrellas. Los agujeros negros pueden estar en dos estados, inactivos o activos. Un agujero negro inactivo es aquel que no emite radiación de alta energía debido a que no está interactuando con su entorno. El agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea, conocido como Sagitario A, se encuentra en estado inactivo y debemos estar agradecidos por ello. Sin embargo, este agujero negro que está destrozando estrellas ciertamente no está inactivo. Encontrar este TDE cercano implica que estadísticamente debe existir una gran cantidad de eventos similares que los métodos tradicionales no han sido detectados, afirmó el astrónomo Christos Panayotou, autor principal del estudio y miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un comunicado. Esto significa que debemos buscarlos en el rango infrarrojo si queremos obtener una imagen completa de los agujeros negros y las galaxias en que residen. Los TDE descubiertos anteriormente se encontraron principalmente en galaxias catalogadas como verdes, las cuales no generan tantas estrellas como las galaxias azules, que son más activas, pero tampoco carecen completamente de formación estelar como las galaxias rojas. Sin embargo, NFC 7392, la galaxia en la que se produjo este descubrimiento, es una galaxia azul que genera numerosas estrellas nuevas y produce una gran cantidad de polvo en el proceso. El polvo presente en el centro de la galaxia puede ocultar la visión del agujero negro supermasivo en la luz óptica y ultravioleta. Sin embargo, gracias a la luz infrarroja, los astrónomos pueden penetrar a través de ese polvo y observar lo que está sucediendo. Este descubrimiento sugiere que los astrónomos podrían buscar eventos de disrupción de marea también en el rango infrarrojo. Ahora, hablemos sobre ese agujero negro descontrolado que ha dejado a todos impactados. Este agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a 20 millones de veces la del Sol, en lugar de devorar estrellas frente a él como un voraz depredador cósmico, está interactuando con el gas que tiene delante para desencadenar la formación de nuevas estrellas a lo largo de un pasaje estrecho. Creemos que lo que estamos presenciando es una estela detrás del agujero negro donde el gas se enfría y tiene la capacidad de formar estrellas. Estamos observando la formación de estrellas en la estela detrás del agujero negro, explica Peter Van Dockum, de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Es como la estela que se forma detrás de un barco, pero en este caso estamos viendo la estela detrás del agujero negro. Se espera que esta estela contenga muchas estrellas nuevas, ya que es casi la mitad de brillante que la galaxia huésped a la que está conectada. Debido a su naturaleza inusual, Van Dockum y su equipo llevaron a cabo observaciones adicionales utilizando los observatorios W.M. Keck en Hawái, describieron la estela de estrellas como sorprendentemente brillante y muy inusual. Este fenómeno intergaláctico es probablemente el resultado de múltiples fusiones de agujeros negros supermasivos. Los astrónomos sospechan que hace unos 50 millones de años, dos galaxias se funcionaron, lo que unió sus agujeros negros supermasivos en el centro. Estos agujeros negros giraron alrededor uno del otro, formando un sistema binario de agujeros negros. Posteriormente, una tercera galaxia con su propio agujero negro supermasivo se unió al sistema, siguiendo el dicho, dos son compañía, tres son multitud. La interacción entre los tres agujeros negros creó una configuración caótica e inestable. Uno de los agujeros negros ganó impulso a expensa de los otros dos y fue eyectado de la galaxia anfitriona. Es posible que el binario original haya permanecido intacto, o que el nuevo agujero negro haya quedado intruso a uno de los dos agujeros negros originales y expulsado a su compañero anterior. Cuando el agujero negro individual se alejó en una dirección, los agujeros negros binarios salieron disparados en dirección opuesta. Hay una característica observable en el lado opuesto de la galaxia que posiblemente sea el agujero negro binario en fuga. Una prueba indirecta de esto es la ausencia de señales de un agujero negro activo en el núcleo de la galaxia. Tanto el telescopio espacial James Webb de la NASA como el observatorio de rayos X Chandra se utilizarán para confirmar la explicación de este agujero negro. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha detectado el agujero negro más antiguo del universo. Es como el progenitor de todos los agujeros negros. Un monstruo cósmico 10 millones de veces más masivo que nuestro Sol, que idealmente ni siquiera debería existir. Las potentes cámaras del telescopio espacial James Webb nos permiten observar el pasado, las etapas más tempranas del universo. Recientemente, ha descubierto las primeras galaxias que podrían obligarnos a reconsiderar y reevaluar nuestras teorías cosmológicas. Y así, se ha descubierto un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia en desarrollo, aproximadamente 570 millones de años después del inicio del universo. Este hallazgo demuestra una vez más la necesidad de revisar nuestras teorías actuales. Los astrónomos creen que incluso en épocas anteriores, los agujeros negros podrían haber existido en abundancia en el joven cosmos. El primer agujero negro supermasivo podría ser solo uno de los numerosos agujeros negros que se formaron y crecieron durante el amanecer cósmico. Después de millones de años desde el Big Bang, cuando el universo joven brilló durante mil millones de años, los agujeros negros se alimentaron hasta alcanzar el alcance cada vez más grande. Los astrónomos aún no saben con certeza por qué se formaron tantos agujeros negros ni cómo crecieron de manera tan significativa. El origen arrepentido de los agujeros negros en nuestro joven cosmos sigue siendo un misterio. Los astrónomos encontraron agujeros negros aún más jóvenes, llamados primordiales, que surgieron poco después, o según algunas teorías, incluso antes del Big Bang. La órbita actualizada del agujero negro ultramasivo ofrece pistas valiosas para desentrañar esta incógnita. Sin embargo, las preguntas sobre los agujeros negros a menudo permanecerán sin respuesta hasta ahora, con la esperanza de que más observaciones y nuevas tecnologías arrojen luz sobre estos enigmas. El telescopio espacial romano Nancy Grace de la próxima NASA, con su visión panorámica y la exquisita resolución de Hubble, tienen el potencial de descubrir más de estas raras e improbables rayas estelares en diferentes regiones del universo. Con su capacidad como telescopio de sondeo, las observaciones del telescopio romano podrían brindar una mejor comprensión de la historia detrás de estas estructuras, superando las capacidades de los telescopios actuales. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte.